Música Muy buenas mis amigos amigos, aquí está vuestro amigo Madnex Comenzando otro capítulo más con vuestro carrero wrestler favorito En WWE 2K17, mi carrera Aquí estamos con vuestro luchador favorito En otro capítulo más, en el que ya sabéis que en el anterior Ya creo que se acabó la rivalidad con Baron Corbin De una manera un poco extraña Pero bueno, vamos bastante bien La verdad, estamos en el ranking para pelear por el título de la NXT en el ranking 3 Y ahora tenemos la pelea del takeoff contra Austin Aureus Que ya me estoy cansando de pelear con él Yo no quiero pelearme más con él, no quiero más Pero bueno, qué remedio Vamos allá Contra Austin Aureus, el pesado cancino este Creo que es con el luchador que más veces he luchado en esta historia Ya estoy cansado de él Qué remedio Vamos ya Aries, quiero acabar contigo Ah, quiero conseguirme la vida del comeback Si es posible A ver si con los puntos que me dé Aries Lo consigo Muy bien, ven aquí Mira que más ya es contigo Ya me tienes harto Estoy cansado de pelearme siempre contigo Cansado de la vida Ya vale Búscate otro Yo ya te di una paliza del siglo Ya está Toma Quiero una nueva rivalidad Vamos Toma 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 Ya Empecemos giro Ya la veas Ya la veas Toma Ah, que duele, eh Maldito Venga Ahí te quedas Un poquito te quedas Toma Ya estoy cansado de ti Uh Uh Ay, no, 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 no Oh, no, oh Me he costado Ah, que es eso, eh Ahora verás Yo ¿A qué duele, eh? ¿Eh? ¿A qué duele? Ven aquí Toma Ahora verás Y Pah Bien Me la iba a jugar Y se la he jugado yo a él A ver A ver Toma Toma Ven aquí Wow, wow Toma Toma Venga, vamos, ven aquí Toma Toma Ven aquí Ven aquí Venga Spawnbusters Y ahora viene lo mejor Venga Venga Ven aquí Ven, venga Vamos, levanta Levanta Toma Venga Jugador Ahí Yo no quiero que toque la cuerda Venga, metro Ya, vamos Uno Dos No Cago en todo Que se renea Toma Toma Oh Eh Dios Dios Y Toma Te voy a saltar Toma 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 Dios No me lo creo No me lo creo Ven aquí Ya me has tocado los cojones Ven aquí Ya me has tocado los cojones Toma Oh No, 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 no 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 This hold is locked in really good Woo, wo, 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 no, 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 no. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Maldito Aries! ¡Yo odio a Aries! Y otra vez me tengo que pelear con él, es que me cago en todo. A ver, vuestro tema de las rivalidades ahora mismo. Es que otra vez pelearme con él... ¡Dios! Es que me cago en todo, bro. Lo primero es que ya puedo comprarme la habilidad. ¿Qué quiero comprarme? Técnicas, comeback. ¿Dónde estás? ¡Aquí! Quiero comprarme un comeback. Comprado. Ahora ya luego me pondré una habilidad. Perfecto. ¿Lo he comprado? ¡Sí! Vale. Pues nada. Eso sí, voy a hacer una promo. Para provocar. Porque quiero otra rivalidad nueva. ¡Hostia! Pues haré... Muchos luchadores. Aquí quiero yo desafiar. ¡Hombre! ¡Está ya bien! Estoy bien. A ver, ya me... Quiero enfrentarme a otro distinto. Pero es que ya me estoy cansando también de Aries. Es que me estoy cansando de él. O también lo tengo que estar provocando, ¿eh? Pero hemos cambiado a Face. Voy a hacer una autopromoción. A ver, voy a intentar un poco. Si me interrumpen, pues genial. Muy bien. Bueno. Vamos a hablar porque tengo que deciros algo. Uy, no. Vale. Muy bien. A ver. A ver. A ver. Vale, mira. Me duele, Shen. Voy a tomar las好像... Ah... Vamos. Aquí estoy Estoy provocando Provocando las situaciones A ver Bien, bien, bien Vamos bien A ver No estoy muy seguro yo De esta promo Pero también he tenido la habilidad Ahí, ahí Bueno Vamos hablando de Parus otra vez con Aries Me voy a vengar ya Desde que empezamos a fijar Vivalidad No ha ganado Y me ha ganado Con esa habilidad de sumisión Me ha destrozado mucho Esa habilidad de sumisión Que tiene Quiero tener mucho cuidado Empecemos Toma Ven aquí Ven aquí Ven aquí Toma Ya está Hostia Out Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y Pum Amooo Pum Y toma 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 Jajaja Bueno Ven aquí Aries Tú y yo Tenemos cosas pendientes What? Wow 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 Ni de coña Aries 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 Toma Toma Ven aquí Y Pum Toma Y toma Y toma Ya está Ya estoy harto de ti Aries En serio Ya No quiero vermelas contigo Más combate Ya estoy cansado Dios Uuuh Hostia Uuuh No 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 Toma Toma Cabejazo Ven aquí Ven aquí Uff Voy a ver si Acabo ya contigo Eh Levantar Yes Venga Vamos Toma Toma Venga Vamos Vamos Mitro Uno Dos Tese A tomar Por saco Aries Ya De una vez Ya está Uff Sí Se Si Uff 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 Ahora teniendo rivalidades que destaquen voy a hacer una promo final y promo cambio a gel no voy a saltar una provocación voy a intentar provocar a sabi o sea actuar campeón a ver si le puedo provocar la situación antes de su combate y ahora contra balón corby creo que todos los que yo he machacado a lo largo de mi carrera vienen a darme un pequeño llegamos a intentar darme un repaso pero lo llevan claro parte después tengo una promo toma muy bien ven aquí toma ven aquí toma y toma ven aquí ven aquí balón que tú y yo tuvimos una muy gorda la otra vez y toma que? te duele? toma camionazo! jeje! me encanta amigo viviente de cabeza uuuh! toma toma y toma ni de coña muy bien empezamos la fiesta ñiou! ñiou! ya lo veas! uuuh! uuuh! ahí va! a que duele eh! eh! duele! a la quédate ahí un ratico ahí va! uuuh! uuuh! ni de coña! a la quédate ahí un ratico! a la quédate ahí un ratico! uuuh! no! 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 ni coño! aah! hostia! aah! no! aah! aah! oh! dios! muachaaaaah! he! ii de coña uuuh! iuuuh! very bien! supercuidos! prepaandolo! cargado! y listo! para delieва! t dios! Toma Venga Vamos, uno Dos No, no puede ser Maldito Toma, toma Toma Soy yo el demante Voy a machacar por vosotros Toma Vamos Voy a ir aquí Y Y Mierda Ah no, ni la coña En la cara, by the face Toma Toma Y en la cara Oh, está sangrando Venga Venga Quiero acabar ya contigo Uno Dos Toma 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 Uff Uff Vamos Arbitro Vamos ya Uno Dios Que, 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 que Una leche Los cojones Le he ganado Le he ganado Muy bien Muy bien Venga Venga Dos Tres Pero, 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 una mierda Ha sido tres Ha sido tres Ha sido tres Ha sido tres Una mierda en vinagre ¿Qué cojones? Oh 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 Mira coña No No, 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 no Toma Ven aquí Ya voy a acabar contigo Y toma Y toma Uno Dos Tres Si Esta nuevo balón Corbin Si Ja ja Uuu A tomar por saco ya este pisado Si Bueno, voy a dar una noticia importante para vosotros después de haber machacado a estos idiotas Hmm Hmm Uff Tiene un poco como me duele el cuerpo, pero, bueno, puedo hacerlo Vamos para allá Hmm ¿Veis? Fijado, un objetivo Vamos allá A ver Hmm A ver Uy Esa va a decir este aquí, eso Estoy hablando con el campeón, pero Vale Muy bien Muy bien A toda la familia Uhhh Estoy caleando a la gente El mejor momento Vaya Fija Fija Entre todos He provocado una situación un poquito Y Creo que mi personaje está cambiando Si Le he provocado He provocado a Sammy Uff Esto puede ser bueno Yo que cansino este tío A ver que llevamos Vale Bueno, mi amigo, vamos a dejarlo aquí Hemos provocado una situación bastante interesante Es un face y yo también soy un face No he cambiado todavía nada Voy a ver, tengo 48.000 puntos Es verdad, la técnica combat Voy a... A añadir algo, modificación Eh... Bueno Esto ya poco a poco Poco a poco todo Así que nada, si os ha gustado este episodio Ya sabéis, dadle más like Compartidle más Y nos vemos en el siguiente Adiós Que monkey Que monkey Que monkey Que monkey Ya sabéis Que monkey ¡Suscríbete al canal!